Para los amantes de la salchicha, esta tarta es ideal. Por favor, no sean mal pensados, ¿eh? El borde de salchicha envuelta es clave. Vas a agarrar una tapa de tarta hojaldrada, pintás con barbacoa y vas a empezar a envolver salchichas. Lo que puedas, la que te entre en la mayor cantidad mejor, de última usás más de una tapa. Yo, para el tamaño de mi tartera, tuve que usar 5 salchichas. Las cortás en 3, te quedan mini salchillas envueltas, vas a forrar todo el borde de tu tartera, las apretás bien y le pones la otra masa que tenés en el centro y la apretás bien contra los bordes para que se pegue. Para el relleno, 4 salchichas cortadas chiquititas, 200 gramos de jamón, 250 de muzarella y 3 huevos. Ah, y una cuchara de queso crema que me olvidaba. Pimienta, sal, mezclás todo esto y lo vas a mandar adentro de la tartera. La idea es que quede a tope, así que fijate si hace falta más relleno le pones más. Pero la mía alcanzó perfecta de esta manera. Le vas a poner queso rallado por encima, mandás horno fuerte más o menos 20 minutos, media horita hasta que esté bien dorada de todos lados y listo. Y seamos sinceros, salchicha envuelta y tarta no falla.